Se trabaja para que el Centro Ecoturístico del Remate se integre a la lista de los nueve sitios turísticos certificados con el programa Paraísos Indígenas, precisó el delegado de la Comisión Nacional de Desarrollo y Pueblos Indígenas en Campeche, Pedro Armentía López. Tenemos más de nueve sitios ya en el estado certificados, tenemos una inversión de más de 12 millones que no la habíamos visto nunca en sitios turísticos. El Remate, que es el único que estamos ahorita en el tema de la formación del grupo, ya que como es un ejido, la misma comisaría tiene el control y como van rotando, pues no quieren hacerse cargo del proyecto. En otro orden de ideas, Armentía López informó que se trabaja en coordinación con el Instituto para el Fomento de las Actividades Artesanales de Campeche, instruidos por la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal Cristel Cazañón de Moreno, para evitar el coyotaje de las artesanías afectando la economía de quienes las realizan. Esa es la gran labor que yo veo que está haciendo la verdad el INEFA, que ellos están blindando a nuestros artesanos, por eso yo les agradezco mucho la labor, debido a que evitamos que venga gente de otros lados a comprar las piezas y revenderlas. De nuestra parte es apoyar ese proyecto, apoyar la iniciativa, la gran presencia que tiene tanto el INEFA como la licenciada Cristel Castañón de preocuparse por nuestros artesanos, nosotros la apoyaremos al 100. Con imágenes de Jorge Méndez, Cristel Q, Telemar, Noticias. ¡Gracias!